Es para nosotros un año trascendental porque estamos atravesando el 50 aniversario de la relación bilateral con su país, pero básicamente y fundamentalmente estamos atravesando el 40 aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina. Una democracia que nos costó muchas vidas, una democracia que nos costó recuperar, pero que el conjunto del pueblo argentino hizo todos los esfuerzos junto a la dirigencia política para lograr consolidarla. A pesar de la distancia geográfica que nos separa y de las barreras idiomáticas, la relación bilateral se mantuvo. En este recorrido lleno de hitos, rescato el avance histórico logrado en el año 2010 con la firma del convenio de asociación integral, el cual ordenó la agenda de trabajo en base a tres ejes claves, el diálogo político fluido, el intercambio comercial y también la cooperación técnica. Señor Presidente, Vietnam es un socio estratégico para la Argentina y un aliado clave de nuestro país en la región. Es actualmente nuestro quinto socio comercial, gracias a un intercambio de bienes y de servicios que ha crecido de forma sostenida en los últimos 20 años, pandemia de por medio.